El Centro Acuático de Funza fue pensado debido a que había una necesidad ya creada de algunas personas que practicaban la natación desde hace ya un tiempo. Las personas que practicaban natación aquí en la sabana tenían que irse, desplazarse de diferentes partes de Bogotá, incluso del país. Nadadores que salieron de acá estaban participando y compitiendo por otras regiones, por Bogotá, por Antioquia, tenían que retirarse incluso a Girardot, que es de las piscinas más cercanas que tenían. Nosotros acá tenemos cursos de natación, tenemos cursos de natación para niños, para adultos, tenemos cursos de natación, matronatación para bebés, tenemos recuperación de lesiones, contamos con una fisioterapeuta que nos colabora con la recuperación de lesiones. Tenemos también cursos ya avanzados, los semilleros para competencia. Cubrimos también los clubes, los clubes de rendimiento que ya venían nadando desde hace un tiempo, que recopilaron a sus nadadores y aquí ya comenzaron a hacer sus prácticas. La población está muy contenta, esta es la instalación a la que más vienen ahorita la población de Funza, debido a que ya se evita el desplazamiento, ya no tienen que ir a Bogotá, a las cajas de compensación. La gente ya puede practicar su natación acá los fines de semana, desde el viernes esto está muy lleno, aunque hay cursos entre semana, la gente viene a compartir un espacio. Vienen, miran, también vienen y están pendientes de los clubes de rendimiento para adherir a los niños a ese programa. Esto ha cambiado un poco la cultura deportiva de aquí de La Sabana y en especial del municipio de Funza, ya que antes no se pensaba que en tierra fría y menos en este sector hubiera ni clubes de natación ni prácticas de natación, sino simplemente se pensaba en la capital. Ahora ya la gente puede venir a hacer sus prácticas de natación mucho más cómodamente, más rápido, más fácil. Yo antes no era nadador, entonces hubo como unas pruebas físicas en la Villa Olímpica, el profesor Ricardo me dio, pues me dijo que si quería nadar, pues yo le dije que bueno, pues yo no sabía nadar. Entonces, como hace tres meses aprendí a nadar, ya fue cuando me empezaron a llevar a torneos y eso, y pues en el primer torneo me fue bien, gané tres medallas de oro y dos de plata. Después clasifique a Barranquilla Nacionales, me gané dos medallas de oro siendo campeón, soy campeón nacional, de 100 libres, 50 libres. Yo vengo cinco días a la semana, vengo de cinco a ocho, de cinco a seis hago físico y de seis a ocho entreno. Pues no hay nada imposible, lo importante es ser feliz. O sea, mi sueño es quedarnos en los Paralímpicos, ir a representar Colombia y ganar. Te invito a todas las personas a que ganan a Funza, conozcan y nada. Gracias por ver el video.